Espectacular, buenísimo todo, gracias a Dios, los músicos, nosotros, triurbano, la verdad que estamos por primera vez aquí en este lugar, hemos tocado en muchos lugares, pero esto para nosotros es importante. ¿Quién te acompañó hoy? Bueno, hoy estuvo Fede Ayala de Santa Fe, en guitarra, Matías Fable en percusión de San Jerónimo Norte, y estuvo en flauta traversa Francisco Candiotti. ¿El repertorio cómo se elige? Y bueno, esto es una cuestión muy importante, porque nosotros, en este repertorio que elijo, tratamos siempre de que sea amplio para muchas edades, desde la gente mayor hasta los chicos jóvenes. Nosotros con este trío hemos tocado en pub, en bares, ¿por qué? Porque los chicos jóvenes también se enganchan con esta música, y a eso apuntamos. Bueno, están teniendo muy buena aceptación, están recorriendo gran parte de la provincia de Santa Fe. Sí, Santa Fe y Entre Ríos, hace muy poquito estuvimos en Gualeguay, estuvimos en Hernandarias, estuvimos en Obril, y en otros lugares, en Paraná. ¿Y qué viene ahora, a corto plazo? No, y bueno, no, mi idea de ahora más en adelante es hacer mis temas. Voy a hacer mis temas, con este trío, pero mis temas. Te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. ¿Cómo te extraño, mi amor, qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. A veces pienso que tú nunca vendrás, porque te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, me llevas a olvidar, donde algún día mi amor te encontrará. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí.